Gente de Argentina, prepárense todos, porque en mayo de este 2017 se aproxima un mega temblor en Argentina, Buenos Aires. El temblor será de 100 grados, será el temblor más fuerte registrado en el mundo. El temblor destruirá toda la ciudad, algunas centrales de inteligencia como la NASA. Ya saben que habrá este temblor, pero se lo están ocultando a las personas. Esta ciudad se convertirá en polvo por el temblor. Nunca en la historia se había registrado un temblor tan fuerte y destructivo. Este temblor es una señal del apocalipsis, pero también es una advertencia de que falta muy poco para el fin del mundo. Pues el fin del mundo será en el 2018 y después de ese temblor habrá otra señal del fin. Pues muy pronto va a caer un asteroide gigantesco en la Tierra. Después de eso pasará algo mucho peor. Una nave extraterrestre se estrellará en la Tierra. La nave se estrellará en la ciudad de Nueva York, en el Central Park de New York. Ese día millones de personas se darán cuenta que los extraterrestres sí existen. Serán miles las personas que vean a los seres que irán a bordo de esa nave espacial. Pero esta vez no podrán ocultar la evidencia. Como podemos ver en este 2017 nos esperan acontecimientos épicos que cambiarán la historia de la humanidad.